Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar un rico postre con solo 3 ingredientes y para ello vamos a necesitar 200 gramos de queso crema, 200 gramos de biscotelas y una cucharada de café soluble, así es que empecemos. Y bien, en primer lugar vamos a disolver la cucharada de café en 40 mililitros de agua caliente. Simplemente lo agregamos y lo disolvemos. Listo. Y ahora lo vamos a reservar. Ahora en un recipiente vamos a colocar el queso crema. Y también el café. Y esto ahora, con la ayuda de unas varillas, lo vamos a mezclar pues muy bien. Y listo. Ya lo tenemos bien mezclado. Y ahora en un procesador de alimentos vamos a triturar las biscotelas. Ustedes, si desean, las pueden hacer a mano también. Las pueden colocar en una bolsa, las golpean y listo. Pero yo las voy a hacer así. Vamos para allá. Y listo. Ya la tenemos bien trituradita. Y ahora simplemente lo que hacemos es mezclar nuestras biscotelas con nuestra mezcla. Y en este caso con una cuchara pues las vamos a ir mezclando. Que se incorporen pues muy bien. Y ya cuando veamos que no podemos mezclar bien con la cuchara, pues usamos las manos. Eso sí, pues bien limpias, ¿no? Bueno, eso ya está de más decirlo, pero bueno. Y ya está. Vamos a mezclarlas pues muy bien, para que nos quede una masa muy compacta. Listo. Nos tiene que quedar pues una masa así. Y bueno, esto tuve que grabarlo otra vez porque pues no le había dado al play anteriormente. Y bueno, les comento. Con una cuchara medidora, cogemos una cantidad para que más o menos las bolitas nos queden del mismo tamaño. Y lo que hacemos es simplemente pues darle forma, así con las manos, ¿no? Así, ¿se ven? Y lo vamos colocando en un plato. Y así pues hasta terminar la masa. Y esta es la última bolita que nos queda. Y listo. Ahora sí, la tenemos lista. Ahora en un plato vamos a colocar una cucharada de cacao en polvo. Vamos a poner un poco para no pasarnos. Y simplemente vamos a rebozar nuestras bolitas en el chocolate. Y que queden pues bien cubiertas. Y que se cubran bien. Y que nos queden pues así, como pueden ver. Y las vamos colocando otra vez. En el plato. Y así pues vamos a hacer con todas nuestras bolitas. Y tenemos listo nuestro postre. Así es que ahora a servir. Y bien, aquí tenemos listo nuestro postre. Y la verdad que tiene una pinta muy buena. Es muy fácil de hacer. Así es que bueno, vamos a probarlo. Pues vean que pinta saque que tiene. Así es que bueno, provechito. Mmm. Vean. Buah. Está muy cremosito. Y bien, espero que les guste. Que lo prueben. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!